Bienvenidos al noticiero Televisión Martín en 60 minutos, un amplio resumen con las noticias más destacadas de la semana, su análisis y trascendencia. Les habla Alfredo Jacomino y me acompañan Karen Caballero y Tomás Regalado. Bienvenidos. Bueno, esta semana llegó a Estados Unidos, tras varios años sin poder salir de Cuba, el escritor, el laureado escritor Ángel Santi Esteban, opositor al régimen castrista. Y bueno, lo recibimos en el aeropuerto y un momento especial fue cuando se reencontró con su hermana después de varios años sin verse. Esa hermana que cuando él estuvo arbitrariamente preso en Cuba por sus ideas políticas, bueno, pues ella no cesó, no descansó en su lucha a favor de la liberación y para denunciar la injusticia que estaban cometiendo contra Ángel Santi Esteban. Yo fui personalmente testigo de esa lucha de esa hermana y de ese amor entre ellos dos y pues me dio en lo personal mucha alegría y gran emoción ver ese reencuentro. Muy emotivo y sobre todo también que vimos en un reportaje que hiciste como a través de los años la hermana está en Cuba primero haciendo la defensa de Ángel y luego se ve aquí cuando llega al aeropuerto de Miami. Toda la vida, hombre, sangre de su sangre. Así es. Así es. Yo creo que tiene toda la razón del mundo, Alfredo. Y aparte de eso, una señora que nunca descansó en ver que su hermano saliera de esta cárcel injustamente de nuevo encarcelado por un régimen que oprime, pero no rompe ese amor entre hermano y hermana. Definitivamente. Bueno, tras 17 años de separación, el premiado escritor y opositor cubano Ángel Santi Esteban pudo reencontrarse con su hermana, como les habíamos dicho, quien desde Estados Unidos no descansó en su lucha por denunciar las injusticias que en Cuba se han cometido contra su hermano por su postura política. Este es el reportaje que preparé en este reencuentro. Bueno, estoy emocionada. Son 17 años sin verlo. Fueron 17 años sin que María de los Ángeles Santi Esteban pudiese abrazar a su hermano, el escritor y opositor cubano Ángel Santi Esteban. 17 largos años, empañados además con el sufrimiento y la incertidumbre que provocó la prisión política que el escritor tuvo que enfrentar. Sufrimos mucho. Bueno, yo me la emoción de ella. Realmente mi hermana siempre fue la sustituta de mi mamá. Siempre estuve bajo el cuidado de ella y bueno, ya yo pedirle que me perdone. Todo lo que has hecho me he sentido muy orgullosa de ti. No podías decir de otra forma. Muchos opositores le explicamos. Y es que Ángel Santi Esteban, siendo ya un reconocido y laureado escritor, comenzó en Cuba a escribir y publicar en su blog sus pensamientos críticos de la dictadura de La Habana. Desde ese momento fue hostigado por las autoridades cubanas. Finalmente fue condenado a cinco años de prisión bajo la falsa acusación de abuso doméstico. Cargos que fueron desmentidos incluso por las personas que inicialmente lo acusaron. Ella partió con la seguridad de Estado por hacerme daño. Ella reconoce que estaba enferma los nervios, que fue por despecho. ¿En algún momento tú fuiste testigo de alguno de los supuestos delitos que se le atribuyen a tu padre? No, no, nunca vi nada. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso. Dije que sí, que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo apoyaba. Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar yo lo perjudiqué. Ángel cumplió dos años y medio en prisión. Durante ese tiempo su hermana, residente en Estados Unidos, no descansó en su empeño por denunciar ante el mundo la injusticia cometida contra su hermano. Mi hermano no come la comida del penal. Mi hermano no se pone la ropa del penal. Porque él dice que a él no tenían que llevarlo ahí porque es inocente. Imagínate como que recuperé un hijo más. Porque él siempre ha sido como más que mi hermano, ha sido como mi hijo. El reencuentro se produjo en la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando María de los Ángeles pudo viajar desde Las Vegas, donde ahora reside, hasta esta ciudad. Ángel había llegado de visita a Miami el día anterior, luego de 10 años, sin poder salir de Cuba. Bueno, ya como íbamos, la esperanza de los últimos se pierde, pero como íbamos, costaba trabajo, la verdad. Por suerte, tuvimos suerte, aunque sea, no nos vamos a quejar de... Ya de los 17 años, ahora empezamos una nueva cuenta. Bueno, Ángel Santi Esteban planea regresar a Cuba en los primeros días del próximo mes de diciembre, pero definitivamente este reencuentro y los días que pasarán juntos estos hermanos eran imprescindibles, especialmente luego de la incansable lucha que María de los Ángeles emprendió a favor de justicia para su hermano. Muy interesante y sobre todo hay un aspecto de Ángel en que él cuenta que cuando salió su blog Los Hijos que Nadie Quiso, empezaron las autoridades a poner todavía mucho más presión sobre él para que no siguiera escribiendo las cosas que estaba denunciando. Es la forma que tienen de tratar de callar a los escritores, a los blogueros, a toda aquella persona que busque un medio alternativo, que no sean, obviamente no tienen acceso a los medios oficiales para contarle a ellos el lado de la verdad oculta. Y muy buen título ese de su blog, Los Hijos que Nadie Quiso. Dicen que no hay nada que es coincidencia. Me parece a mí muy interesante que estamos en una semana en donde se ha ejercido la democracia previamente en los Estados Unidos con las elecciones y que el pasado miércoles el presidente de los Estados Unidos proclamó el día para conmemorar a esas víctimas del comunismo y que este pasado viernes también proclamó el día de la libertad, de la democracia, especialmente por lo que ocurrió en el muro de Berlín. Sí, se cumplieron 29 años de la caída del mundo. So que esté una persona como Ángel Santi Esteban, una persona que otro luchador incansable de una democracia, a un país que sufre toda la opresión del mundo y que ha tratado de poner su injerencia alrededor de toda América Latina y que venga en esta semana perfecta, yo creo que es como dar toque de oro a una semana completa de noticias. Él no había podido salir por varios años, me contó, él hace unos meses pudo ir a Colombia por primera vez después de tantos años sin poder salir de Cuba porque precisamente una vez que comenzó a escribir y a criticar abierta y públicamente simplemente ejercer su derecho a la libertad de expresión mediante su blog, bueno pues las autoridades cubanas no lo permitieron salir más de Cuba hasta hace como dije unos meses que fue a Colombia de visita, regresó a Cuba y bueno ahora está aquí en Miami hasta como dije principios de diciembre que regresa a Cuba. Y hay una cosa muy curiosa, las autoridades cubanas muchísimas veces niegan la salida de un opositor durante mucho tiempo y constantemente le están diciendo que no puede salir, ahora la nueva opción que tiene el régimen es decirte esa frase, los comunistas inventan muchas frases, estás regulado, ahora todo le... A Berta Soler, hace unos días. A Berta le cancelaron la renovación de su pasaporte porque bueno ahora está regulada. Y de buenas a primeras te dejan salir y todo está con la intención de que caramba no te he dejado salir por 10 o 12 veces, ahora te dejo salir, a ver si te quedas que me molestas aquí. Es un truco que usa el gobierno para salir de los opositores que le son incómodos. Y una vez más violando bueno pues los derechos elementales de cualquier ciudadano porque como he dicho antes, es un derecho elemental poder entrar y salir libremente sin tener que pedir permiso de nada ni nadie a tu país. Y eso bueno pues una vez más vemos como el régimen cubano está violando esos derechos de tantos cubanos y pues está atribuyéndose ese derecho que nadie le ha dado a jugar con la vida y el movimiento de las personas de los ciudadanos cubanos. Y fíjense que cosa más curiosa, cuando las personas en Cuba le dan la oportunidad de tener un pasaporte que antes nosotros no podíamos tener pasaporte a no ser que fuéramos a viajar en una delegación deportiva, que fuéramos atletas o en un viaje oficial no se viajaba en Cuba, no podías sacar un pasaporte. Entonces hay muchas personas que te dicen no pero mira las cosas en Cuba han cambiado porque ahora tú puedes sacar tu pasaporte y no se dan cuenta de que eso es lo que debió existir siempre, que te lo habían quitado y ahora te lo dan y tú dices es un paso de avance, no, no es un paso de avance. Y te lo dan con condiciones, no es que libremente se lo dan a todo el mundo. Toda la vida era tu derecho. Sí, desafortunadamente. Pero hablando de personas como Ángel Santisteban y hablando del caso de Berta Soler, en Washington se está haciendo un movimiento ya que la mujer cubana ha estado expuesta a la represión del régimen castrista. Decenas de ellas han sido encarceladas y hostigadas por el simple hecho de denunciar la violación de los derechos humanos en la isla comunista y exigir la libertad de los prisioneros políticos cubanos. En Washington, el Centro para una Cuba Libre intenta dar a conocer la opinión pública internacional sobre estas violaciones. Luis Guardia amplía. Bajo el título Mujeres bajo la represión en Cuba, el Centro para una Cuba Libre ha lanzado una campaña internacional. Es la continuación de un esfuerzo para movilizar a la opinión pública internacional, para obligar al gobierno cubano que deje de golpear a las amas de blanco y deje de abusar de las mujeres cubanas que piensan de manera diferente. El material a modo de ejemplo puntualiza en los casos de Berta Soler, Sirley Ávila León, Joani Sánchez, Tania Bruguera, Rosa María Payá y la desaparecida y fundadora de las damas de blanco, Laura Poyán, entre otras. El gobierno cubano no solo asesinó a ella, asesinó a Osvaldo Payá, asesinaron a muchos otros. El gobierno cubano quisiera que los que no están de acuerdo se fueran al exterior, vinieran al exilio, o se callasen y se quedaran tranquilos en su casa, o que se convirtieran en agentes de la seguridad del Estado. Cuando ellos se niegan, pues pagan un precio muy alto. Un precio que según Frank Calzón, promotor de la campaña, está reflejado en la valentía de estas mujeres, que desafían los atropellos del régimen y hoy, en plena calle, dan continuidad a las tradiciones históricas de lucha del pueblo cubano por obtener su libertad. La mujer cubana ha estado presente en la historia de Cuba, pero también en la historia de la lucha por la libertad y en contra de la tiranía castrista. Mujeres en la prisión política, más recientemente Laura Poyán asesinada, el caso de la mamá de Pedro Luis Oitel, que lo vio morir a pesar de todas las gestiones que ella hizo. Para Frank Calzón, la heroicidad de las mujeres cubanas refleja el deseo de libertad de ese pueblo, que no se ve representado en las altas esferas gubernamentales y que de manera homogénea, en las filas de la oposición al castrismo, mezcla blancos y negros en defensa de un ideal común, la libertad. La oposición en Cuba, incluyendo las damas de blanco, es un reflejo de la población cubana. Si uno mira las altas esferas del gobierno, mientras más alto es el nivel, más blancos son los líderes. Lo mismo en las Fuerzas Armadas. En Cuba, después de 60 años de revolución, todavía se sigue discriminando al cubano de color. Mujeres bajo la represión es una denuncia sobre la situación de la mujer cubana. Es una denuncia sobre la falta de libertades en la isla comunista. Es un llamado a la comunidad internacional a que se solidarice con el deseo de libertad del pueblo cubano. Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí. Y en otro orden de noticias, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado Español, Dionisio García Carnero, interpeló al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, Joseph Borrell, sobre la política que va a seguir el gobierno respecto al deterioro democrático y vulneración de los derechos humanos en algunos países de Iberoamérica. Respecto a Cuba, García Carnero recordó la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, en circunstancias, dijo, muy extrañas, señalando que su familia y abogados están pidiendo reiteradamente una investigación internacional en profundidad sobre las circunstancias de esa muerte. En su turno, García Carnero también cuestionó al ministro sobre la política del gobierno en Venezuela relacionada con el respaldo de España a que el régimen de Maduro sea juzgado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Hacemos una pausa aquí en 60 minutos. Y cuando regresemos, hablaremos sobre las elecciones. Y continuamos con más noticias de esta semana. El representante Mario Díaz Valar conservó su escaño en el Congreso de las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos. Otros cubanoamericanos en la LID no corrieron con igual suerte. Ricardo Quintana tuvo el informe. Y quiero que sepan, con este equipo, mañana mismo comenzamos a trabajar. ¡Que viva, que viva, que viva, que viva los Estados Unidos de América! ¡Muchísimas gracias! Con esa sentencia cerró el discurso que sellaba su victoria, la primera al hilo desde que se postuló por vez primera al Congreso en 2002. Lo que nunca me olvido es que apenas a 90 amigas de los Estados Unidos hay un pueblo esclavizado. Y lo único que está manteniendo a ese pueblo en la pobreza, en la miseria, en la esclavitud, es el régimen de los castros. Y yo no pararé de luchar hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades y la misma prosperidad que disfrutamos aquí en los Estados Unidos. Familiares, amigos, voluntarios de campaña, en fin, votantes en general, lo acompañaron en el evento que tuvo lugar en el hipódromo de Jallalía. Lo que veo es que no cesa jamás en servir al prójimo. Y eso es lo que es la democracia, el servicio, representación de la comunidad y de la causa de la libertad. Estamos sumamente contentos que él ha decidido este lugar que tiene tanta historia de Cuba aquí en nuestra ciudad de Jallalía, que es una ciudad tan cuana, tan latina, para la victoria de él. El cubano americano que se impuso a la retadora demócrata Mary Barsi Flores ya tiene sus prioridades para el próximo Congreso. Que nuestros hijos tengan el sistema educacional más positivo, mejor de todo el mundo, para ayudar a nuestros aliados y sí, para enfrentarse a los enemigos de la democracia y la libertad en todas partes, incluyendo en La Habana, incluyendo en Caracas, en Managua, en cualquier parte del mundo, por los próximos dos años. Mario Díaz Balar había salido como el gran favorito en esta contienda por el Distrito 25 de Florida. Así lo daban los medios de prensa en una cobertura equilibrada. ¿Cuán difícil es cuando se hace un reportaje de este tipo no tomar partido y ser lo neutral y objetivo que se debe ser? Has dicho algo súper importante. La verdad es que soy reportera, pero ante todo soy ciudadana, soy ciudadana americana, he votado, tengo mis ideas claras y yo creo que uno cuando hace este tipo de trabajo tiene precisamente eso, ¿no? No tiene que caer en la parcialidad. Tienes que ser imparcial y preguntarle a los candidatos, pues, preguntas retadoras. La gran sorpresa de la noche fue la derrota del también cubano americano, Carlos Curbelo, que perdió su escaño en el Capitolio ante la demócrata Debbie Murkassel Powell, de origen ecuatoriano. Por otro lado, la demócrata Donna Shalala ganó el Distrito 27 de Florida y los republicanos perdieron el histórico escaño de la veterana y recién jubilada, Ileana Rosletinen. La derrotada en esta ley fue la periodista de origen cubano, María Elvira Salazar. Un distrito que son tres condados. Mientras, Mario Díaz Bolar dice estar listo y con bríos renovados. Igual que nuestra comunidad no se olvida, yo no me olvida, nunca me olvidaré. Y la lucha por la libertad para ayudar a ese pueblo cubano y para enfrentarse a ese régimen, una vez más, de parte de un servidor, comienza mañana por la mañana. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martín. Bueno, felicidades al congresista Mario Díaz Bolar, reelecto. Interesante esto de las elecciones, ganaron unos, los esperados, y otros que estaban en una lista un poco reñida, pues no consiguieron el triunfo y ganaron los demócratas que tenían puestas las esperanzas en Chalala, que le iba a ganar a María Elvira. Que de hecho le ganó. Sí, sí, pero es complicado cuando una figura que ya está establecida como Ileana Ros se va, entonces el hueco queda vacío, es más difícil para la persona que trata de imponerse a... Y la tenía muy difícil, María Elvira. Definitivamente. Hay que hablar un poco más primero al Pleno Nacional para después centrarse en cada distrito. Y yo creo que hay que decir esto. Aunque el Partido Republicano perdió la Cámara, se esperaba que eso iba a pasar. Pero no se perdió por un margen tan amplio. Si vamos a los años del presidente Obama, la primera elección de medio término del presidente Obama, él perdió 67 escaños el Partido Demócrata. Perdieron creo que eran como 8 o 9 senadores en la Cámara Alta. En su segundo medio término, creo que eran 53 los que perdió. El presidente Trump ha ganado, le ha salido tan victorioso que estos números no se han visto, desde 1963, cuando John F. Kennedy era el presidente y fue su primera elección y única elección de medio término que tuvo, en donde salieron así y el Partido Demócrata ganó y no perdió la Cámara Alta y sí perdió la Cámara Baja, pero por muy mínimo. Hay que decir esto, el presidente Trump salió y hizo una campaña muy buena porque de los 11 a quien él hizo campaña la última semana, 10 ganaron. En la parte de lo que es el Senado, el Senado se queda bajo el control de los republicanos. Hay un balance, que eso yo sí quiero resaltarlo. En este país, los estadounidenses creen mucho en ese balance, en el balance de que la Cámara de Representantes sea liderada por un partido y el Senado por otro, o si el Ejecutivo, el presidente es de un partido, que el Congreso sea del otro. En ese balance entre los dos partidos se cree mucho en eso y analistas dicen que de hecho no es para nada negativo ese balance. Y hay que también hablar de los gobernadores, que salieron gobernadores republicanos. Esto fue lo que le llaman la ola roja. Todo el mundo esperaba que iba a ser una ola azul porque eso es lo que normalmente pasa. Digamos que el color azul representa al Partido Demócrata y el color rojo al Partido Republicano. Y el color morado representa a todos, según las políticas acá. Pero se puede decir que todo el mundo esperaba esa ola azul. Todo el mundo decía, no, va a pasar, los demócratas van a arrasar. Se vio que no fue el caso y muchas personas todavía están tratando de entender lo que es el efecto Trump, que ha cambiado la política de los Estados Unidos de la manera de hacer campaña. Ahora, desafortunadamente, localmente, hay asientos, como es el caso que hemos hablado nosotros de esto varias veces ya. La primera vez en 38 años que no se ve a la congresista Ileana Ross-Laynen en una elección de medio tiempo. Eso hay que decirlo. Cada dos años hay que tener una elección por 38 años. Ella decidió retirarse. Como se retiraron, creo que eran 11 congresistas que se retiraron este año. Primera vez en la historia que se habían visto tantos retiros, aparte de todas las otras cosas que estábamos hablando. Ella se retiró. El distrito de ella es un distrito que ha cambiado de lo que es el color rojo a un color azul. Y hasta cierto punto, muchos dicen morado y yo todavía creo que es un distrito ahora demócrata. También, desafortunadamente, hemos perdido lo que es a Carlos Curbelo como congresista. Pero hay que mirarlo también de que ese asiento fue republicano, después fue republicano de nuevo, después fue demócrata, después fue republicano y ahora es demócrata. Eso te enseña también que el poder de la democracia, el poder de la decisión en donde aquí los partidos, todo el mundo sale a votar, ejercer su voto porque tienen el derecho. Cosas que desafortunadamente en estos países totalitarios, como es el caso de Nicaragua, como es el caso obviamente de Venezuela, y no podemos escapar porque la madre de todos es Cuba. Y Tommy, quería agregar a eso que estás diciendo, el caso del estado específicamente donde vivimos, el estado de la Florida, que es un estado que, de ser un estado cambiante en las elecciones, quizás se está perfilando como un estado republicano muy importante para el año 2020, porque es uno de los estados grandes que tiene mayor cantidad de votos electorales y que ha ganado dos senadores y gobernadores republicanos. Sería interesante para el año 2020. Yo creo que eso es lo más interesante de todo esto, que tenemos ahora la victoria por parte del gobernador Scott, que ahora reemplaza a un senador demócrata por muchos años. Y ahora tenemos... Sí, porque el gobernador no estuvo por muchos años en el Senado. Estamos hablando del 2000, creo que más de 20 años, si mal no recuerdo. Estamos hablando de eso. Y ahora tenemos a Marco Rubio y a Scott. Más tenemos al congresista Ron DeSantis como el gobernador del estado de la Florida. El nombre ese lo han escuchado ustedes por una simple razón. Es el señor congresista que le mandó esa carta al presidente de los Estados Unidos para que ordenara al Departamento de Justicia enjuiciar a Raúl Castro. Es una persona que está comprometida mucho con lo que es la causa de la libertad de Cuba. Hay que hablar de estos temas, tanto es el caso que escogió a una cubana americana que va a ser ahora la vicegobernadora, la primera mujer latina en ser vicegobernadora en el estado de la Florida y la primera cubana americana porque Carlos López Canterra, el actual vicegobernador, es un cubano americano también. Hay que hablar... Esos son los temas. Pero desafortunadamente, aunque no hay un cubano americano como es el caso de Carlos Curbelo, la sorpresa es que otro cubano americano lo reemplaza. Y ese es el caso en otro estado. Porque el republicano de origen cubano, Anthony González, se ha convertido en el primer representante latino del estado de Ohio, en el medio oeste de los Estados Unidos. Nieto de una pareja de inmigrantes cubanos que dejaron la isla en 1960, Anthony González ganó un asiento en el Congreso en representación del Distrito 16 de Ohio. González, que fue jugador de fútbol americano de la Universidad de Ohio State, los Buckeyes, derrotó el martes a la demócrata Susan Morgan Palmer. Al agradecer su victoria, Anthony González recordó a sus abuelos paternos y que aseveró que fue el anhelo de la libertad que lo que lo impulsó a él y a su familia cubana a escapar de Cuba comunista. Anthony González no es solamente el primer cubano americano congresista en Ohio, sino es el primer latino congresista para el estado de Ohio en representar ese distrito. Que eso te habla de que no solamente que los cubanos están por todas partes de los Estados Unidos, que esa fuerza de los latinos que están también tomando mucha fuerza y convirtiéndose en la minoría de más poder en los Estados Unidos. Pero es una cosa, porque tenemos también el caso de Alex Mooney, que aunque tiene un apellido americano, es cubano americano también, que representa a West Virginia, Albi Osires, Bob Menéndez, Marco Rubio, Ted Cruz, hay varios cubanos americanos que están ahí. Definitivamente. Y siempre, por supuesto, que orgullosos de que los cubanos, donde quiera que estén, pues logren los sueños y llegan al éxito, por supuesto que sí. Así es. Suerte con todos ellos. Bueno, hablando del Congreso, el control de ese Congreso de Estados Unidos, estamos hablando, estará dividido, como les habíamos dicho, tras las elecciones intermedias en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump, mantuvo la mayoría en el Senado. Estados Unidos tendrá un Congreso dividido tras las elecciones intermedias del martes, en las que la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump mantuvo la mayoría en el Senado. Según proyecciones de las cadenas Fox y NBC, los demócratas obtuvieron más de los 23 escaños necesarios para tener la mayoría en la Cámara de Representantes, al derrotar a los republicanos en estados clave como Virginia, Florida, Pensilvania y Colorado. Una Cámara demócrata trabajará por soluciones que nos unan a todos, porque hemos tenido suficiente división. Sin embargo, los republicanos contraatacaron en el Senado, donde le ganaron a al menos tres demócratas, en Indiana, Dakota del Norte y Missouri. Además, los republicanos lograron retener dos escaños en riesgo, Tennessee y Texas, donde el senador Ted Cruz impuso a Beto O'Rourke tras una cerrada campaña. El presidente Donald Trump calificó en Twitter las elecciones de un tremendo éxito, a pesar de que su partido perdió el dominio de la Cámara Baja. Los comicios del martes dejan varios hechos inéditos para la política estadounidense, con las dos primeras mujeres musulmanas electas al Congreso, además de las dos primeras mujeres indígenas que también tendrán sus escaños, todas ellas demócratas. El también demócrata Jared Poli se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ganar una gubernatura, al hacerse con el triunfo en Colorado. Asimismo, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso a los 29 años. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró una conferencia de prensa en la Casa Blanca el día después de las elecciones donde habló de las victorias del Partido Republicano al mantener el control del Senado y también del Partido Demócrata que obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes. El presidente Trump comparó sus primeras elecciones de medio tiempo con las elecciones de medio tiempo de la administración del expresidente Obama, señalando que su administración está respaldada por la nación. En 2010, primer semestre del presidente Obama, perdió 63 escaños. Por el contrario, a partir del recuento más actual, parece que alrededor de 27 asientos de la Cámara de Representantes o algo así. En la rueda de prensa, que duró cerca de 90 minutos, el mandatario también celebró que en estos comicios su partido alcanzó números importantes, a pesar de que el Partido Demócrata lanzara en campaña a todos sus líderes, incluidos el expresidente Obama y el ex vicepresidente Biden. Esta elección marca las mayores ganancias del Senado para el partido de un presidente en una primera elección de medio término, desde al menos el presidente Kennedy en 1962. Desde 1934, solo ha habido cuatro elecciones de medio término en las que el partido de un presidente ha ganado incluso un solo escaño en el Senado. El Partido Demócrata ha dicho que al tomar el control de la Cámara Baja, impulsaría investigaciones contra el presidente Trump. Sin embargo, el mandatario dijo que está dispuesto a trabajar con los demócratas en temas como la infraestructura y otros, pues su mandato podría haber espacio para el bipartidismo. Estas declaraciones vienen después de que los demócratas hicieron de su oposición al presidente Trump, una pieza central en su campaña en estas elecciones de medio tiempo. El gobernante habló sobre su conversación con la próxima líder de la Cámara Baja, la congresista demócrata Nancy Pelosi. Realmente pienso y realmente respeté lo que Nancy dijo anoche sobre el bipartidismo y la unión. Usó la palabra unir y usó la declaración del bipartidismo, que es muy importante porque eso es lo que deberíamos estar haciendo. Durante la rueda de prensa, el presidente tuvo un momento incómodo con el corresponsal de la Casa Blanca de CNN, Jim Acosta, luego de que el reportero insistiera en interrumpir al mandatario. Acosta ha estado en el centro de una serie de acalorados intercambios con el presidente Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Horas después de la conferencia de prensa, las credenciales de Acosta para acceder a la Casa Blanca fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la salida del cargo del fiscal general del país, Jeff Sessions. El inquilino de la Casa Blanca informó a la nación a través de su cuenta de Twitter que el jefe del gabinete, el fiscal general en el Departamento de Justicia, lo había asignado, sería Matthew Wittercare. Se convertiría en el fiscal general de los Estados Unidos. Jeff Sessions presentó su dimisión a petición del mandatario y así lo hizo saber por escrito en su carta de renuncia. Bueno, sin dudas esto de Sessions se veía venir. Había muchísima tela por donde cortar en este estilo y encoje, como se dice, en la calle del asunto cuando las investigaciones de la colisión con Rusia y toda esa serie de cosas. O sea que no fue sorpresa. Jeff Sessions fue el primer senador federal en apoyar a Donald Trump durante su campaña presidencial. Cuando Jeff Sessions es nombrado fiscal general, él dice que empezó a hablar de esta investigación de Rusia y dijo que esto era nada más que una cazaría de brujas y dijo que esto era una cosa del Partido Demócrata. Y de pronto a primera sale que hubo una reunión, la reunión esa famosa en donde se iba a hablar de adopciones de niños rusos a los Estados Unidos en donde estaba supuestamente el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr. Estaba Jeff Sessions y estaba creo que es Paul Manafort, el director de la campaña, si mal no recuerdo. Ahí Jeff Sessions hace un 360, dice, frena de hablar de esta cazaría de brujas, llamada cazaría de brujas, por parte de él desde un principio, y dice, presento a Paul Manafort a ser el fiscal que investigue todo esto y yo me limpio las manos de todo esto y pongo el segundo al mando mío a estar en caldo. Automáticamente ya ahí las relaciones entre el presidente Donald Trump y Jeff Sessions se fueron hacia el norte. ¿Y qué pasó? Se dijo desde un principio que él no iba a durar. El presidente de los Estados Unidos le dijo varias veces a la prensa en entrevistas que él no iba a durar como fiscal federal. Nadie se esperaba que iba a ser tan rápido como el día después de las elecciones de medio término. Ni el mismo Jeff Sessions se lo esperaba. Se esperaba que iba a ser un cambio porque todos los presidentes, vamos a hablar claro, desde el presidente Bush padre, Bush hijo, Clinton, Obama, después de las elecciones de medio término siempre hay unos cambios en el gabinete, siempre hay unos cambios de jefe de despacho, siempre hay unos cambios de varias cosas porque ellos miran a esa elección de medio término en qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos arreglar las cosas. Y también hay que hablar muy claro de todo eso. Las personas que trabajan en lo que es la sala del oeste, el West Wing de la Casa Blanca, esas personas no trabajan 40 horas diarias, 40 horas a la semana. Esas personas trabajan 120 horas a la semana, se desgastan completamente porque es un trabajo muy estresante. Aparte de que estás trabajando con el presidente líder del mundo libre, pero aparte de todo eso, todas las cosas que pasan. Sea las noticias que ellos nada más que saben, que obviamente nosotros no tenemos el clearance de esto, pero de lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando con Kim Jong-un, lo que está pasando aquí, allá, esto y lo otro. Muy estresante eso, los cambios venían. De todas maneras, el presidente Donald Trump es obvio que tiene un sello muy específico, tiene un temperamento muy particular, tiene una forma de gobernar que es él nada más. Pero ojo, hay otra cosa, hay un equipo de apoyo que es el equipo que te lleva a ti a hacer la presidencia y no necesariamente el equipo que te lleva a hacer la presidencia es el equipo con el que tú vas a gobernar. Después aparecen otros nombres y empiezan las sustituciones porque a lo mejor hay otra gente que se incorporaron tarde a la campaña pero te son eficientes cuando lo pones en un puesto. Y entre los que renuncian y los que son despedidos la lista es larga, pero también es normal. ¿Y se manejan, saben ustedes, si se manejan ya algunos nombres que pudiesen sustituir a Sessions? Se ha manejado el nombre del senador Lindsey Graham, que fue el líder que obtuvo, fue el que tenía la batuta durante la confirmación del juez Brett Kavanaugh. Se habla de la fiscal federal del estado de la Florida, Pam Bondi, una tampeña que es muy conocida nacionalmente como fiscal. También se habla de Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, que le hizo mucha campaña al presidente Donald Trump. Y desde un principio se había hablado de él como el próximo fiscal federal. Y el otro nombre que se había... Tienes razón, tienes razón. Desde un principio se había hablado de él para que para el puente. Y la otra persona es el que le llaman el alcalde de América, Rudy Giuliani. 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 Son los nombres que más están resonando en estos momentos por los pasillos del Congreso y de la Casa Blanca. Pues ya sabremos entonces y por supuesto que les llevaremos a ustedes toda la información. Precisamente en Washington, el presidente Donald Trump asistió esta semana a la investidura formal del juez Brett Kavanaugh. Kavanaugh repitió el juramento en la Corte Suprema ante el presidente Donald Trump y una sala llena de simpatizantes y funcionarios gubernamentales. Kavanaugh juró el día en que fue confirmado por el Senado y un par de días más tarde tuvo una ceremonia pública en la Casa Blanca. Kavanaugh lleva más de un mes en el banco y la investidura formal de este pasado jueves fue una fiesta para amigos y familiares. Y hablando de más cubanoamericanos. Hay una cubana americana que se llama Louie Navarro. Ella ha hecho historia después de que se ha convertido en miembro de la junta directiva de la organización más conocida para oficiales electos latino. Naleo, ella es actual concejal de la Junta Escolar de Miami-Dade. Conozcan quién es Louie Navarro. Navarro es una de siete miembros en la junta directiva del 2021 en un mandato de tres años. Naleo es una organización nacional, no partidista, dedicada a capacitar a los latinos para que participen plenamente en la democracia estadounidense. Tenemos la oportunidad de trabajar con los oficiales electos, no importa de qué partido, porque sabemos que hay temas que nos unen en común. Y tenemos que unirnos para buscar las similidades que tenemos para ayudarnos en cualquier comunidad a nivel nacional. Navarro será la única cubanoamericana que pertenece a la junta directiva de esta importante entidad. Muy importante, somos más de mil latinos, parte de esta organización de latinos electos a nivel nacional, de todos los niveles de gobierno. Y necesitamos estar en provocar nuestra comunidad a nivel también nacional, de los temas que son muy importantes para los latinos, como el conteo que viene ahora del Censo 2020. Fundada en 1976, Naleo implementa programas que promueven la integración de inmigrantes hispanos en los Estados Unidos, desarrollando futuros líderes entre los jóvenes hispanos, brindando asistencia a los funcionarios electos y realizando investigaciones sobre temas importantes para la población hispana, entre otros proyectos. Nosotros somos republicanos, demócratas, independientes y también el estado de Florida es tan importante y queremos que nuestros miembros sigan creciendo. La señora Navarro, quien fuera nombrada por el gobernador Rick Scott, fue juramentada como miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, representando el Distrito 7 en febrero del 2015. La comisionada Navarro nació en La Habana, Cuba y ha vivido en Miami por más de tres décadas. Se graduó en el sistema de escuelas públicas del Condado Miami-Dade y posteriormente se graduó también de la Universidad Internacional de la Florida con el título en Ciencias Políticas. El vicegobernador del estado de la Florida, el cubano americano Carlos López Cantera, habló con Televisión Martí sobre la importancia de tener a la concejal Luby Navarro en la junta directiva de Naleo. Esta organización es muy importante en nuestro país. Tienen miembros que llegan casi hasta mil personas que son o elegidos o nombrados, que son hispanos o latinos. Y teniendo a alguien de nuestra comunidad, como Luby, como un miembro de la junta nacional de esta organización, es muy importante. Y ahora nos da un voz de aquí de Miami, del corazón de Miami, tenemos a Luby. Enseguida regresamos aquí en este programa en 60 Minutos. Gracias por continuar con nosotros. El hambre, consecuencia de la crisis humanitaria que vive Venezuela, está arrojando a niños y jóvenes como presas fáciles de bandas criminales que los captan por comida para que luego cometan delitos. Aymara Lorenzo nos presenta esta triste denuncia. Fundidos a través de la red social Twitter muestran cómo menores de edad participan en hurtos en Venezuela. Según denuncia el Observatorio Venezolano de la Violencia, una organización no gubernamental que monitorea los delitos en Venezuela por el hambre, menores de escasos recursos se vuelven blanco de bandas criminales que los captan para cometer delitos. Nos estamos hablando inclusive de niños de familia, los cuales son ahora traídos por las bandas delincuenciales, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles un refresco, unas hamburguesas. Y es una manera de incorporarlos directamente a la banda. Esto es una modificación sustancial en la forma de reclutamiento de las bandas delincuenciales a la que teníamos en el país. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela hay 3.7 millones de desnutridos para 2017. Según esta criminalista, así operan los delincuentes que usan menores de edad para cometer delitos. Estos niños son trasladados a los centros de compras en vehículos, en van, en camionetas, a veces incluso en caravanas. Son llevados a estos sitios para que pidan y también para que hagan arrebatones. Y después todo esto va a formar parte de una especie de pote común que es repartido no en forma paritaria, pero es repartido entre los miembros de la organización. En estados como Táchira, fronterizo con Colombia, el hambre es razón de mayor peso para que menores de edad sean atraídos por la espiral de la delincuencia. Sí, pueden recibir un bulto de harina por un servicio prestado. ¿Qué ocurre en ese interín de pasar y de llevar de un lado al otro de la frontera los productos? Bueno, que comienzan a ser, como esos mercados están controlados por grupos paramilitares, por la guerrilla, inclusive por grupos integrantes de fuerzas armadas del país, pues ellos comienzan a vincularse con esto y ya entonces no es solamente un tema de canje de alimentos, sino que ya comienzan a participar en actos delictivos. Porque, bueno, un muchacho de 11, 12 años, una persona armada que tiene poder, que anda en una moto, es un superhéroe en Venezuela. La crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer tiene otras consecuencias sobre los menores de edad, y es que aquellos cuyos padres deciden emigrar de Venezuela buscando mejores oportunidades de vida, son presas fáciles para ser captados por la delincuencia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí. Y por otra parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó recientemente una lista de sanciones contra Irán, en la que aparecen dos entidades bancarias relacionadas con Venezuela. En tal sentido, el gobierno de esa nación sudamericana repudió las medidas. Por otro lado, la Asamblea Nacional Opositora instó a una investigación. Las entidades financieras en cuestión y mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Binacional Irán-Venezuela, fundado en 2009 sobre el que ya pesaba una sanción desde 2015. A este respecto, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Arniger Alvarado, rechazó esos presuntos actos de corrupción al tiempo que instó por una investigación. Aquí lo que seguramente estamos viendo es parte de todo ese entramado que el Estado venezolano vino construyendo con países como Irán, de contratos y relaciones poco transparentes, que evidentemente podrían estar relacionados no solo con temas de corrupción, sino con todo el programa nuclear que venía desarrollando Irán. No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente expresó su rechazo a las sanciones y señaló que el gobierno de Estados Unidos cree que va a disponer de los recursos de Venezuela. ¿A quién están sancionando? Es a nuestro pueblo. ¿A quién están acorralando? Es al pueblo de Venezuela. Ese es el imperialismo, que no es capaz de vencer con ideas y tiene que usar la fuerza. El legislador opositor José Gregorio Correa, por su parte, manifestó que esas sanciones afectan a un pequeño grupo de funcionarios puntuales, pero no afectan al gobierno. El gobierno se escuda en que las cosas ocurren en Venezuela por las sanciones. No, las cosas ocurren porque es un mal gobierno, porque es un modelo económico fracasado que el gobierno no termina de entender y siempre entiende que la culpa es de otro y no es la culpa del gobierno. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a investigar los negocios de estatal del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, al cual acusó en el pasado de financiar ilegalmente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Bolsonaro se había reunido ya previamente con el presidente Temer. La agencia francesa de noticias tiene el informe. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió el miércoles con el actual mandatario Michel Temer. Se trata de su primer encuentro tras las elecciones de octubre. Lo buscaré más veces hasta el final del año para que juntos podamos hacer una transición en la que los proyectos de interés de nuestro Brasil continúen fluyendo dentro de la normalidad. Invité al presidente Bolsonaro para que pueda hacer viajes conmigo al exterior. Tengo unos viajes programados. Le mencioné la posibilidad del G20, que será ahora a fin de mes. No sé si el presidente podrá. Miembros del equipo de Bolsonaro también manifestaron su deseo de que la legislatura saliente vote una parte de la reforma de las jubilaciones, que consideran esencial para equilibrar las cuentas públicas. Antes, Bolsonaro sostuvo otra reunión con el comandante de la aeronáutica y con el presidente del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli. Ninguna persona sola va a salvar nuestra patria. Pero un equipo, una unión de autoridades en conjunto con su pueblo, tiene que ofrecer alternativas de modo que Brasil pueda ocupar el lugar destacado que merece en el escenario mundial. Bolsonaro tiene el desafío de reactivar la economía brasileña después de dos años de recesión y dos de tímido crecimiento, además de reducir los índices alarmantes de violencia. Todo esto con un programa de reducción del gasto público mediante privatizaciones y una reforma del régimen de jubilaciones. Bueno, y después de largos años del Partido de los Trabajadores ser el que comandaba las riendas de Brasil, ahora el país ha dado un giro. Bien distante de donde se encaminaba y obviamente esa implicación del giro político en Brasil afecta directamente a Cuba y sobre todo a las inversiones en el Mariel. Se empezó a ver con Argentina cuando Macri ganó, después se vio ahora cuando Iván Duca toma el poder y que Bolsonaro toma el poder. Este es el país más grande de América Latina, el país que financió, este banco financió prácticamente todos los proyectos del Mariel y la corrupción de que se habla de los tiempos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se hablan de este banco y que este presidente electo que todavía no ha tomado la posición porque lo hará el primero o el segundo de enero, ya está sonando estos cañones, esto dice que lo que viene por ahí para los izquierdistas no es nada bueno. Bueno, y en estos días ha hablado muchísimo sobre Cuba, ha cuestionado si seguiría manteniendo la embajada de Brasil en Cuba y él mismo dijo que no tiene sentido, y estoy citando sus palabras más o menos, no tiene sentido tener una embajada en un país donde no se respetan los derechos humanos. ¿Más médicos? Ahí va también el programa Más Médicos, que es este programa donde el régimen castrista ha enviado médicos, pero que sabemos todos, que cobra el régimen 75% del sueldo de cada médico, o sea, esto del gobierno de Brasil. Entonces Bolsonaro ha dicho, bueno, ¿por qué? Ha cuestionado eso. ¿Por qué los médicos, número uno, no pueden venir con sus familiares, con sus esposas, esposos e hijos? ¿Y por qué los médicos no son los que cobran directamente el dinero en su totalidad, el dinero íntegramente por sus servicios médicos? Y en todo caso están cobrando solamente un 25%, lo que ha hecho que muchos califiquen estos programas del régimen castrista de salud alrededor del mundo, no solamente en Brasil, como explotación de estos médicos, como esclavitud del siglo XXI de estos galenos. Entonces, bueno, también estén, veremos ese programa médico en Brasil por parte del régimen castrista, porque bajo estas condiciones que Bolsonaro ha dicho que pondrá, pues veremos si el régimen acepta. Claro. Obviamente La Habana tiene que buscar alternativas, porque no es lo mismo ahora con estos presidentes que tú mencionabas, con Macri, con Duque, con Lenín Moreno. ¿Verdad? Y muchos hablan de que AMLO tampoco no va a ser tan amigo de Cuba, que prefiere ser amigo de los Estados Unidos, y escuchó esos consejos del presidente de los Estados Unidos en el discurso de las Naciones Unidas, en donde él dijo, los amigos de nuestros enemigos serán nuestros enemigos, y AMLO no quiere perder ese tratado de libre comercio que finalmente firmó. Bueno, estaremos viendo qué pasa en México entonces con López Obrador. Sí. Bueno, vamos a Ecuador, donde la cancillería de ese país aseguró que no tiene constancia de que el expresidente Rafael Correa haya solicitado asilo en Bélgica. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de ese país emitió un llamamiento a juicio contra Correa. Amados Gil Amplía. Quien fuera uno de los fuertes pilares del socialismo del siglo XXI, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido llamado a juicio por la justicia de su país bajo acusaciones de intento de secuestro en Colombia del opositor Fernando Valda, quien en rueda de prensa calificó el hecho de muy positivo. Realmente es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido durante muchos años, que hoy al fin el poder político, las mafias que siempre han gobernado este país no hayan podido tener injerencia en una decisión judicial. El expresidente Correa, que vive en Bélgica con su familia, ripostó con su estilo de siempre las acusaciones y dijo que no se presentará a responder. Como el juicio no puede continuar sin mi presencia y tengo una orden de prisión, entonces no puedo regresar al país, pretenden con eso tenerme desterrado 7, 8 años hasta que prescriba la acción, pero sobre todo tenerme fuera del país para la próxima campaña, que es marzo el 2019. Entonces, como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas cosas tremendamente graves, porque estos son delitos internacionales, persecución política. Según la acusación, el 13 de agosto de 2012 en Colombia, mientras Correa fungía como presidente ecuatoriano, el diputado y opositor Fernando Valda fue introducido a la fuerza en un vehículo por cinco personas y permaneció una hora y media en su poder hasta que fue rescatado por la policía. Según Felipe Rodríguez, abogado de la víctima, Rafael Correa ya es un prófugo de la justicia. Cuando uno es llamado a juicio, tiene orden de prisión preventiva y ha decidido no entregarse, no dar la cara, la ley establece que tiene que ser declarado prófugo de la justicia y así ha sido declarado. Es decir, hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio. Todo queda ahora en manos de la Interpol. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí. Las leyes en los países donde se ejerce la democracia dicen que si te llaman a juicio y te llaman a testificar o te llaman porque hay una demanda en contra de ti, si no te apareces, si te escapas del país o eres prófugo, automáticamente ya hay una orden de arresto. Ahora que la excusa de que él habla de que no le están haciendo esto porque su partido es el que va a ganar en el país y por eso le están haciendo esto, simplemente es la excusa del perdedor, porque se ha visto de nuevo, ni hace cinco segundos estábamos hablando de esto, que América Latina ha cambiado y estos países, el llamado socialismo del siglo XXI, ya un vacuum cleaner inmenso que se llama, los que llaman a la democracia, lo está aspirando y se van. Y este es el caso. Ahora ellos tienen, como todos los expresidentes de estos países corruptos, tienen que pagar por sus platos rotos. Y él está en Bélgica porque no quiere pagar por esos platos rotos. Así es. Bueno, esto es todo por hoy en este programa en 60 minutos. Muchísimas gracias por la atención prestada y la cita es la semana que viene. Claro que sí, un resumen de noticias, lo más importante de la semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Radio y Televisión Martí punto com siempre y durante la semana Noticiero Televisión Martí edición estelar y la edición nocturna. Buen fin de semana. Gracias. Radio y Televisión Martí.